Hola a todos, aquí tú el 22 de los 80 continuamos con el Edentrín. Una de aquí. Aquí ya me hemos descubierto la cabina del lobo aletargado. La Atena, la Albináurica. Acá se lo acuerda. ¿Puedes hablar de verdad? Así que el Albus entró su medallion a ti. Entonces no tengo la opción. Pero para confiar en que esto fue su voluntad. Vamos a intentar. Soy la Atena. Un Albináurica, igual que el Albus. Mis apologies por mis palabras antes. Me pregunto el peor. Se ve que eres otro tarnished como ese maldito escuchado. Espero que me perdáis. El que decía. El Albus este. Es de la aldea de los Albináurica. Tienes que entrar por aquí. Por debajo. Es por aquí, por debajo. Por debajo, tío. Hmm. El medallion es mejor en tus manos, en cualquier modo. ¿Puedes considerarme un gran servicio? Tengo que volver. Hay algo que tengo que hacer. Hay algo que tengo que hacer. Incluso si debes decir adiós a mi wolf, Loba. Pero... ¿Puedes mostrarme el camino? A la tierra de la Haleig. Si lo aceptes. Te agradecería. Te agradecería. Debería de los que los medallions son la mitad. No sé, ¿no ves? O sea, esto es otro piso. Gracias. Ellos dicen que la otra parte del medallion... ...está fuera de las tierras de los Forbidden. Cerro de la Haleig. En el castillo de Sol. En las montañas de los gigantes. Accesible por el gran elevador de Rold. La Haleig. La Haleig. La Haleig. Pasa en mí, cuando necesito. Y yo lucharé a tu lado. Tenemos nueva invocación. Vamos a ver. Inventario. Esta es de las buenas. ¿Vale? En el 74. Invoca el espíritu de la Atena a la Albináurica. Tiene pinta de ser bastante potente como arquera. Para enemigos voladores podría ser muy interesante. Ya les tenemos un vistazo. Eh... Vuelvo a repetir. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues... Lo que había hecho hace tiempo. El Albus que decía... Ella, si no me acuerdo mal. Está por aquí. Vamos por aquí. Porque ella era una albináurica. Es este poblado. Pero este poblado... Por aquí arriba no podéis ir. Por aquí abajo. Y entonces hablando con ella de teoría. Debería de salir esto. Vamos a dejar este capítulo. ¿De acuerdo? Un placer estar con todos vosotros aquí. Los tres ochenta. Nos vemos pronto. Luego, gente. Vamos. No. No.